Llegó el momento del equipo rojo, no sé muy bien cómo decirlo, Cris. Sofía, yo me imagino a tu hijo, tiene tres años, ¿no? ¿Cuánto? Mamá, mamá, voy a comer alfajores, voy a hacer alfajores de coco y le entregás después esto. ¿Qué hacemos? Nada, perdón. No, no pudimos entregarlo. No pudimos entregarlo. Hay nada más para decir. ¿Quién estaba a cargo, Sofía, de los alfajores? ¿Quién era el responsable, vos como capitana, y quién era el responsable de los alfajores? Romina. Romina. Romina, Romina. Romina lo decidió hacer, confía en que lo decidió hacer, pero se ve que la receta de la masa del alfajor no quedó bien, así que ya no se pudo hacer mucho más. No hay mucho para hablar, eran 12 alfajores. No, por eso. Feli. Bueno, Sofía, vos te quedaste de atrás hoy y delegaste un poco como capitana en Romina, Gustavo, en Belén. ¿Qué pasa con la... Tenían una guía de receta y en el equipo verde la pudieron hacer? No, se ve que tenía como eso, quizás había que darle una vueltita de algo o verle bien la consistencia y no pasó. Creo que el paso de... Es muy importante el paso, paso a paso, cómo se hace una receta. Lo hicimos en la Kitchener, pero no quedó con la consistencia que tenía que quedar. Sofía, decís que Romina tenía como más que ver con el tema de los alfajores. Como que... Bueno, porque cada uno tiene su rol. Bueno, claro, uso pesos con los pancakes. ¿Por qué no vino Romina acá a defender o explicar y viniste vos? Porque estabas haciendo con el merengue para Rojel. Ajá, no porque vos sos la capitana, dijiste, yo me hago cargo de lo que no pudimos presentar. Prefiero venir yo con lo peor y ya, y bancármela, ya que soy capitana también. Bien, bueno, Pía, querés decir algo de... Sí, me gustaría saber, suponte si uno tiene un restaurante y te pasa esto, ¿qué le dirías a un comensal? Y salgo yo y le ofrezco un plan B. Si no le puedo dar eso, le ofrezco un plan B, pero voy yo. Y primero un pedido de disculpas, me imagino. Sí, 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 perdón. Bueno. Lo primero que dije. Igual me gusta que se hizo cargo. Que dijo, yo vengo acá. Sí, bueno, es la capitana del equipo. Dijo, pongo la cara y explico qué pasó. Es que encima me tocó una capitanía de pastelería. Queda el Rojel, todavía tienen tiempo de recuperarse. Equipo rojo, vamos. Equipo rojo, equipo verde. A ver, Juan, ¿cómo están por ahí?